Siendo uno de ellos vencer a los Estados Unidos y a sus aliados. En otras palabras, podríamos entrar a un escenario donde el país que no esté con China necesariamente es uno que está con los Estados Unidos. Dio total libertad para el ejército, para la protección de las fronteras, afirmando que el tema de la soberanía es secreto. China arremete contra la India en la región de Cachemira, donde, según reportan los medios, existieron a India luego que las autoridades de ese país se pusieron en alerta máxima al ejército tras una serie de enfrentamientos en la frontera con soldados chinos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Yo soy Fernando Carramone. Hoy vamos a platicar acerca de que la escalada del conflicto entre China e India en las próximas horas podrá ser catastrófico, dado que la India está suplicándole ya a Rusia que en horas le lleve ya los escudos anticuetes que debe de implementar para evitar que China en cualquier momento pueda enviarle estos artefactos bélicos y que acabe con este país. Los ejércitos ya están en la frontera que, según dicen unas de ellos, la India dice que es de ellos ese territorio que está en disputa. Así que, pues esto no va a llevar a nada bueno. Y más porque todo parece también ser una estrategia, tanto de Estados Unidos como de China, de debilitarse mutuamente. Así que, vamos a entrar de una vez con la información. Aquí tenemos la nota principal. Vamos a pasar a ver los videos un poquito más adelante. Lo que quiero que vean es justamente cómo están desplegando sus ejércitos, sus respectivos ejércitos en la frontera para aumentar de esta manera la tensión porque no hay que perder de vista que la India tuvo 20 bajas hace como dos semanas cuando se salió del control la situación y, pues, incluso pudo haber pasado lo peor, pero afortunadamente no sucedió de esa manera. Solamente hubo 20 bajas, todas del lado indio y no del lado chino. Dice aquí, ambas partes permanecen movilizadas en gran número en la región, mientras que los contactos militares y diplomáticos para tratar de resolver la crisis continúan. Pero ustedes saben que realmente cuando ya se dio una orden, es difícil no continuarla. En este caso, Estados Unidos sale brestando a la India y China, pues, también sintiéndose amenazada. Vemos aquí, China avanza en la frontera con la India y crece la tensión. Imágenes satelitales muestran el despliegue del régimen de Xi Jinping. Vamos a ver las imágenes. Aquí están. Esta es la región que está en el conflicto entre estas dos potencias militares. La India podrá no estar pasando un buen momento económico, pero bien que le invierte en este tipo de situaciones. Y bueno, aquí tenemos imágenes de cómo se ve el campamento chino. Acá más abajo explica justamente, dice, hay un déficit de confianza en lo que respecta a los chinos. Así que si nos dicen verbalmente que están listos para retirarse, esperemos a ver si esto es verdad. Eso es lo que dicen los hindús. Y bueno, aquí hay más imágenes satelitales de cómo ahí tiene movilizado. Vemos ahí todo su equipo bélico. Y por eso es que lo que les comentaba, la India le pidió a Rusia que Tensofacto le envíe o le entregue el sistema de defensa anticohetes S-400 tras los enfrentamientos con China. Sienten que en cualquier momento va a haber un envío de estos cohetes para destruir todo el país y es justamente lo que quieren evitar. Ahora sí vamos a pasar a ver algunos de los videos que tenemos aquí para que chequen ustedes que esto no es algo menor, sino que esto puede ocurrir en cualquier momento. Vemos a India luego que las autoridades de ese país se pusieron en alerta máxima al ejército tras una serie de enfrentamientos en la frontera con soldados chinos. Según medios internacionales, las bases del ejército y la Fuerza Aérea de India fueron puestas en alerta máxima en los casi 3.500 kilómetros de frontera que comparten precisamente con China e incluso habrían pedido también a la Armada India que aumente su nivel de alerta en la región que va en el Océano Índico. Ahora, ¿por qué se ha disparado esta tensión precisamente en esa frontera? Bueno, los ánimos se encendieron. Entonces, bueno, pues ahí ya empiezo a platicar de lo que sucedió hace poquito. Para que tengan ustedes una mejor idea de lo que es la región donde se presentan estos hechos, vamos a ver un pedacito de este video. El lunes, en un enfrentamiento fronterizo, han muerto 20 soldados indios y más de 70 resultaron heridos. China no confirmó bajas entre sus filas. Ahí vemos perfectamente el mapa donde podemos ver que aquí está la administración china de Cachemira. Esta es la región que está ahorita en conflicto, mientras que esta es la administración india de Cachemira. Son, digamos, regiones que están bajo su administración y la línea divisoria es justamente la que no está muy claro cuál pertenece a cada quien. Vamos a ver este video que también es muy interesante porque explica que China, pues, por algo le tiene ciertas reservas a la India. China arremete contra la India en la región de Cachemira, donde, según reportan los medios, existieron 20 bajas en el ejército indio, mientras que en China no se reportó ningún daño a sus fuerzas militares. Ese fue el video que yo les presenté, donde, pues, estuvieron las tensiones muy, muy altas. Y vamos a ver una explicación breve de por qué hay esta tensión. Simplemente el dueño del mundo, implicando así muchos pasos en esta escalada, siendo uno de ellos vencer a los Estados Unidos y a sus aliados. En otras palabras, podríamos entrar a un escenario donde el país que no esté con China necesariamente es uno que está con los Estados Unidos, polarizando así al mundo en dos bloques muy bien definidos. En materia económica, China tiene una economía cinco veces mayor a la India. Sí, eso definitivamente creo que no está ni siquiera discusión el tamaño de las economías. La India, tristemente, no es un país próspero, aunque le tenga todo. Y bueno, vamos a ver cómo se están preparando justamente ambos ejércitos y están mostrando lo mejor que tiene cada quien. La Fuerza Eira de la India, IAF, por sus siglas en inglés, ha decidido comprar a Rusia 33 casas, 21,029 y 12 Sukhoi 30 MK1, bajo orden de emergencia, según informó el jueves, el medio local Asia News International, ANI, citando a fuentes del gobierno de Nueva Delhi. La IAF, de acuerdo con las fuentes consultadas, busca conseguir la aprobación del Ministerio de Defensa de la India para adquirir los casas que había inspeccionado de cerca el año pasado. Entonces, ahí vemos cómo, por eso es que la India le pide rápidamente a Rusia que le apoyen en esas cuestiones, mientras que China, de esta manera, entrena. China, en estos momentos, vemos que despliega su ejército por esa región. Vemos cómo sobrevuela este territorio, cómo envía sus tanques, cómo envía su equipo, cómo están, de alguna manera, provocando a su gente, sobre todo los que están del otro lado de la frontera, que en este caso son los indios. Vamos a terminar de ver un último video, donde vamos a poder observar el ejercicio militar de todos estos efectivos. Vamos a ver. Entonces, bueno, pues ahí está lo que sucede en el mundo, mientras nosotros nos enfocamos en los ridículos golpistas de México. Esto es también algo muy interesante que no podamos dejar pasar. Así que, pues Estados Unidos va a estar con la India. Rusia, quizá, mientras le compren, pues él va a vender, va a vender su equipo militar. Todo lo que la India le pida, pues seguramente él se lo va a vender, pero va a estar como más neutral, viendo a ver a cuál le conviene más apoyar. Y China, pues solito tiene para dar, para repartir a ambos países. Por eso, Estados Unidos no se mete tal cual con China, porque obviamente va a ser muy lastimado. Vamos a ver hasta dónde sube este conflicto. Yo despido este video. Llegamos al final ya. Por eso, te pido que me dejes en los comentarios lo que sea que opinas. Dame tu like. Comparte mi video. Y suscríbete a mi canal. Yo soy Fernando Carmona, para el defensor de la verdad, porque recuerda que la verdad no será libre.